¡Espectacular! Así fue la demostración militar en paracaídas que pintó de patriotismo el cielo de Pisco. Con el objeto de tener los elementos debidamente preparados ante la eventualidad de un desastre natural, el ejército del Perú desplegó en el aire a sus fuerzas especiales como parte de su reentrenamiento militar. Fueron 350 los efectivos, entre hombres y mujeres, de la primera brigada de fuerzas especiales que intervinieron en el impresionante salto operacional desde un avión Antonov de la aviación del ejército y a más de 1.500 pies de altura. Las dunas de San Andrés, en la región de Pisco, fue el escenario donde aterrizaron los efectivos luego de haber cumplido una rigurosa y exigente preparación durante dos semanas de reentrenamiento. El objetivo, estar preparados para actuar ante algún tipo de desastre natural donde no hubiese acceso por vía terrestre para poder prestar ayuda a la población. Esta importante e impecable acción que confirma el alto nivel y profesionalismo de nuestros soldados en tierra y aire fue conducida por la Escuela de Paracaidistas del Ejército.